De chiquita, siempre fui muy expresiva y me encantaban las cámaras, y me encantaba socializar, y creo que de alguna manera sentía que era mucho, que era mucha mi expresividad. Y en la actuación encontré un lugar donde poner todo eso sin juicio. Me costó mucho aprender a manejar el tema del reconocimiento, porque empecé muy joven, y de alguna manera me fui definiendo como ser humano, como mujer, a través de mi trabajo, y descubrirme a través también de las mujeres que estoy interpretando, descubrirme a través de ellas, encontrar con ellas mis puntos, los puntos de encuentro, encontrar las cosas en común que teníamos, y poder jugar también todas esas cosas que no. En la actuación encontré un espacio en el que podía ser. Tengo la fortuna de haberla descubierto muy joven. Todo lo que aprendí ahí, a través de mi artista, también me ayudó a mí como mujer. Proyecto tras proyecto, no solo me daban desafíos más grandes, sino que yo también buscaba exigirme cada vez más. Ya desde afuera me llegaba el mensaje de que era hora de buscar nuevos horizontes, desafiarme más grande. Pero me costaba salir de mi zona de confort, porque la verdad es que no me faltaba nunca trabajo en Venezuela. Sobre todo el trabajo en televisión me había llenado de vicios, y eso no es algo que la gente me dijera ni viese, pero yo siempre lo tenía conmigo, yo sabía que estaban ahí. Y era de alguna manera como un secreto saber que tenía trucos para llorar, que tenía un montón de vicios, y que la gente más bien los veía como una gran capacidad para interpretar. Y yo sentía que no, que eran trucos para engañar. Y no me interesaba seguir en esa línea. Así que esa resistencia a cambiar y a soltar por miedo, lo que hay abajo es puro miedo. Lo único que hace es que sea más complicado dar el salto cuántico. Y al final, realmente cuando lo acepté, me rendí, pude empezar a descifrar y a ver esos vicios. Y al momento, ya al poder verlos y entender cómo el hábito funcionaba, pude, en algún momento, pude empezar a frenarlo cada vez más, hasta que pude desprogramarlo. Y después una vez que lo desprogramé, ahí pude incorporar una nueva manera de acercarme al trabajo. Y eso, yo siento que ahí asistí genuinamente al nacimiento del artista, de mi artista. Yo tengo la certeza de que creo desde un lugar auténtico. Y eso para mí es muy valioso.